Un incendio se registra en este domicilio de la calle Independencia entre Heroico Colegio Militar y Clavería en Tierra Blanca, Veracruz. En la parte trasera de esta casa, una de las secciones se había incendiado, la cual es utilizada como cocina. La familia se percató tras los estruendos que escuchaban, así también como los ladridos de un perro. Al confirmar el incendio, inmediatamente solicitó la presencia del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil y de elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes acudieron oportunamente al llamado. Mientras tanto, vecinos también ayudaban a tratar de combatir el incendio. A su arribo, los bomberos iniciaron el combate del fuego, lográndolo en cuestión de minutos. Los daños fueron cuantiosos, de acuerdo a lo que mencionó la Dirección de Protección Civil. Más tarde y después del combate al fuego, los bomberos y Protección Civil se retiraron del lugar de los hechos.